El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y el periodista y productor Epic Menio Ibarra estrenaron el documental sobre el Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, AIFA, este viernes 18 de marzo, hecho que acarreó diferentes reacciones en redes sociales. Los personajes del bloque opositor no tardaron en manifestar críticas y burlas hacia este proyecto que muestra el proceso por el cual la nueva magno obra de la Cuarta Transformación, 4T, se fue construyendo a lo largo de dos años y medio que duraron los trabajos. Víctor Trujillo, comunicador y férreo rival de la actual Administración Federal, emitió un sarcástico comentario desde su cuenta de Twitter para burlarse del general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado del agrupamiento de ingenieros de Santa Lucía que construyen el AIFA, pues en el vídeo que compartió se le puede observar hablando con la estatua de Felipe Ángeles. Mañana mismo voy a presentarme con los indios verdes para ponerme a sus muy apreciables órdenes, de haber sabido, escribió el creador del personaje Brozo. Por su parte, el influencer Chumel Torres también compartió estos segundos del documental, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra del pueblo, y compartió un ácido tuit en contra del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Estos no fueron los únicos comentarios de estos dos personajes contra AMLO, la 4T y el aeropuerto de Santa Lucía. En un primer momento, el conductor de El Pulso de la República comparó este proyecto con el nuevo álbum de Rosalía, estrenado este 18 de marzo, y dio a entender que ambos no eran muy buenos. El nuevo disco de Rosalía es el aeropuerto de Santa Lucía de los discos, escribió Chumel Torres. Por su parte, Trujillo también hizo referencia a los taxis aéreos que López Obrador anunció, con rutas desde Polanco a la AIFA. No, pero déjenme les cuento de los taxis aéreos desde Polanco. Fue el mensaje que acompañó con la portada del semanario Z Tijuana que destacó los más de 110.000, muertos durante el sexenio del mandatario. Usuarios de redes sociales no dejaron pasar estos comentarios y compartieron su opinión al respecto. En su mayoría, las respuestas al tuit de Chumel recordaban diferentes publicaciones del influencer en las cuales aseguró que el AIFA, y otros megaproyectos de la 4T, jamás se terminarían. Mientras que los cibernautas que se hicieron presentes en el mensaje de Trujillo se dedicaron a criticar a los soldados, además de compartir diferentes estatuas famosas con las que el general Vallejo hablaría en caso de tenerlas de frente, en el documental a cargo de Epicmenio Ibarra se narra la relevante participación de la Secretaría de Defensa Nacional para la Edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La construcción de este nuevo proyecto estuvo a cargo, en su mayoría, de ingenieros militares, mismos que compartieron su testimonio en cámara y aseguraron sentirse muy contentos y honrados por la oportunidad de participar en el proyecto. Fueron alrededor de 140.000 trabajadores de la Secretaría de Defensa Nacional que ahora cuentan con una capacitación y experiencia profesional por haber trabajado en la construcción del nuevo AIFA. López Obrador agradeció la dedicación y fuerza de trabajo puesta en dicho proyecto, así como la importancia de la dependencia federal como institución, ya que, recalcó, aunque se sabía de su profesionalismo en materia de salud, no se sabía mucho de los ingenieros militares a quienes calificó como excepcionales y extraordinarios. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.